¡Bravo! El último, el último Diles, hola ¿Qué estás haciendo, Poppy? ¿Pancón, padre? ¿Quieres que te ayude? No, ¿tú sabes? ¿Ya estás bien? ¿Te ayude a abrirla? ¡Celebré! ¡Ay! Él se está haciendo según el almuerzo solo Por aquí estoy yo ayudándole un poquillo A ver, ¿qué tal? Sus calones Ay, ven, enseñales tu hair cut, ¿te gustó tu pelo? Sí, sí me gusta mi pelo hard cut ¿Hair cut? Sí, hard cut Oye, pero ¿sabes? A todos les está gustando cómo se lo corté Un fohack se le llama Así que tiene esto de aquí arribita más largo ¡Órale! Y miren lo que estamos haciendo Bueno, lo que... Pues yo casi todo lo estoy haciendo yo Porque el pobre Iván trabajando Pero así eran mis gabinetes antes Bien fellitos Bueno, no fellitos, pero... Ese color está algo antiguito Y lo estoy remodelando por menos de 100 dólares Así es que... Se los estoy grabando por si les interesa Y así es como lo estoy dejando Acá están unos gabinetes que también estoy pintando A ver cómo te quedó Ay, sí sabes ¿Te ayudas para romarlo mejor? ¿Te ayudó? ¿Para ponerle más? ¿Así lo quiere? ¿No quieres que le ponga jelly? ¿Jelly? Ajá No, pero yo quiero con chocolate No, no tenemos chocolate Él dice con... Le gusta con Nutella Mami, ¿te acuerdas? ¿Estamos comiendo Spanys, Shackles y Sprinkles? Sí, mami, pero... Ya no compré porque no es muy saludable que digamos Y tú querías estar con mi comer Es que le ponía pan tostado con Nutella Y luego azúcar glas Mande Así que... ¿Le pongo más? ¿No te gustó cómo la dejaste tú? ¿Pero tú dijiste que tú puedes porque tú estabas pink? ¿Eh? No, pone más butter ¿Butter o peanut butter? Ok, butter Está blando así porque anda, se está enfermando el mocosillo Mande Ahorita todo y tú merecen, ¿eh? ¿Ah? Ahorita todo y tú merecen, ¿me acuerdas? Me das más, más, más... Peanut butter Ok, ya le pongo más peanut butter Bueno, antes de ponerte peanut butter Pero nomás les voy a enseñar otra vez Que sí, este... Lo estoy remodelando por menos de 100 dólares Porque gabinetes nuevos me salían muy caros Y... Pues nada más... Lo único que no me gustaba era el color Ah, ¿les quiero enseñar tu bracelet? Ok Lo único que no me gustaba era el color Así es que... Primero hice esto porque Allison me abre todos los cajones Entonces me saca todos los cajones después ¡Eh! ¿Quién es ese niño? Enseñales cómo dejé el pan papi ¿Ves que tienes el dedo ahí? Quita los dedos ¿Así se ve mejor? ¿Sí? Y... Ahorita pues ando pues recién levantada Nada de maquillaje Y... Probándome... Y sí, ando toda pintada ¿Dónde estoy pintando? Bueno... Ah, ahorita les enseño que vas a comer en la mesa Y sí, como les digo, ando toda pintada Porque andaba pintando Y... Pero me levanté probando Unas extensiones que me... Mandaron para que les hiciera un video Y... Creo que me gustaron De primero como que... Perdón, de primero no estaba muy segura Pero ahorita que ya me las puse así Ya mejor Me están gustando bastante Pero... Lo agarré rojito, miren ¡Ah! Rojito con café Es café con rayitos café Rojitos Y creo que sí se ve muy bien con mi tipo de cabello ¿Ya te lo sacaste? Pues tira la caja papi Y sí creo que se ve bien con mi tipo de cabello Ivancito quiere que les enseñen Que le está comiendo con una almohada que no ha acomodado Enseñale, les enseño que estás comiendo Pero come bien papi, eh Porque no habrá que ver eso También te andas pintando, ah Miren, él pasa y se pinta también Es black No, es brown Es brown, ajá ¿En español? Café Café ¿Y black en español? No sé Negro 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 Y hielo Y hielo Hielo y amarillo 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 Este me gusta bien ¿Y el pink? Pink Rosita Rosita Y el purple en el dorado Y orange, este es el más chistecillo Anaranjado Anaranjado Y ahorita me voy a poner a grabar Miren mi Pequeño Le dije a Marcela Que es mi puestecito Mande Les enseño la silla Les enseño la silla de Alisson Ahí está Pues que hace mucho que no nos ven, verdad Sí Bueno Déjame, déjame les enseño acá, ok Mande No me gusta con tape Nomás que me gusta así No, pero es que después se manchaba mucho la mesa Y no es tape, es plástico Yo no me gusta con plástico ¿No te gusta el plástico? Oh, pues sorri Pero pues No somos muy limpios aquí Que digamos para tenerla sin plástico Entre tú y Alisson ¿Quieres leche? Ajá Ahí voy, ok ¿Me dejas decirles un poquito aquí de hola? Ok Aquí es donde estoy grabando La idea de la cortina así de atrás fue de Marcela Y me gustó bastante ¿Sabes qué? Para que no me la agarre la gatilla Nomás lo enredo ahí arriba Ya se levanta Alisson ¿Ya se le despertó? Ahí voy, ahí voy ¿Está acostada? ¿Está acostada? Huevoncillo Cuando se levanta de buenas no hace nada Y le ayudo a la pelo a mí Sí, mi amor Cuando se levanta de buenas no hace ni pío Cuando se levanta y está dejando un rato en su cunilla Si no, te llore, llore Y ahí está mi cámara Bueno, voy por Alisson Déjame, te sirvo la leche primero ¿Ok? Vamos por la Alisson Ese Ivancito que trae el pelo todo alborotado ¿Dónde está la princess? ¡Ey! ¡Meñudía! ¡Di! ¡Buenos días! Aunque tú te levantas bien tarde, lo bueno ¡Ey! ¡Meñuda hermosa! Miren cómo se ha trampado uno cuando pasa uno ¡Ey! ¿Por qué se ve tan oscuro en tu cuarto? ¡Mira, mira, mira! ¡Agállate tu mamá! ¡Agállate tu mamá! ¡Quítese de ese chupón! Porque ya en unos días se lo voy a andar quitando ya Permanentemente ¡Di hola! ¡Di hola! No, voy a hacerles ahora sí almuerzo para que comen No papi, lo va a sentar en la silla para que comen ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Pues tú ciérrale! ¡Es que él cierra las puertas! ¡Miren! ¡Por cuando suelto a Alison que no entre a los cuartos! ¡Di hola! Ella hace un raro de cosas pero cuando quiere ¡Dame este chupón! ¡Diles hola! ¡Alison! Sí, te lo quito porque no lo necesitas ¡Hola! ¡Tú! Bueno Ivancito quiso desayunar pero Alison sí, ella sí almuerza ¡Se te cayó! Ella le está dando pedacitos de fresa y su cereal Y es bien buena para comer Por si no se le notan esos cachetotes ¡Cualdad bella! ¡Cualdad bella! ¡Toma! Pero ahorita me van a arreglar ¡Ay! Me van a poner bien bonita Porque voy a salir en un video ¡Adiós! ¿Estás así? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué más? ¿Sí? ¡Ay! ¡Mosa! Creo que ella le va a gustar estar en la cama ¡Hola! ¡Diles holaaa! ¡Dí holaaa! ¡Ay! Ay esta es tan hermosa Las manitas gorditas ¿Dónde está babá? ¿Dónde está babá? Háblale babá ¿Dónde está babá? Babá Babá es hermano Háblale babá Háblale a Dad Háblale a Allison Háblale Dad Dad Ahí está el hijo por eso me llenó la memoria Háblale Dad Tú mami Háblale Dad Háblale Dad mamá No, a papá Háblale papá Ahí viene papá No, pero tienes que hablarle Háblale babá Háblale babá ¡Háblale babá! ¡Háblale babá! ¡Ay, cuiza! ¡Hola! 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 Estás conmigo a fresas Naly-san ¡Nalysan! ¡Dile más! ¡Dile más, mamá! ¿Vale? ¿Te está esperando, papi? ¿Ya se acabó? ¡Dile más! ¡Ahí tiene esto! ¿Vale? Mira, mamá, mira, ¿eh? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Aria es así! ¡Muchas para adentro! ¡Muchas para! ¡Muchas para! ¡Muchas para! ¡Muchas para! ¡Muchas para! ¿Ya se acabaron? ¡No, era mucho sano! Uno tuyo y uno de la lisa Mira, uno de la lisa en la patilla Tú la hiciste pop, mami, con tu patilla El último, el último ¿Ya? ¿Ya se quedó acabado? ¡Ah, no! Mira, aquí hay uno ¿Esto? Ese ¡Dile más! ¡Dile más! ¡Dile más! ¡Dile más! Ya, ahora sí ¡Ya! ¡Se acabaron! ¿Ya acabaste el molestar? Mira, hasta lo rompiste Ok, ven, ahí va la Allison, ¿eh? Al piso Es que siempre cerramos todas las perras Está ahorita en la puerta de su cuarto Porque va y juega con tus toys, Allison, ¿verdad? No se los mete a la boca ¡Sí! ¡Ahí voy, papá! ¡Ahí voy! ¡Ya se acabaron los palos! ¡Uy, uy! Pap, 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 pap! Ya tíralo a la chaste ¿Ahorita compramos otro? Ay, si ahorita compramos más papas ¡Uy! ¡No vamos a comprar papas! ¡Bravo! Toma, tíralo a la chaste ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ahí voy! ¡Ahí va la Allison! ¡Ahí acabaste una mía! No, no, tan cerquitos ¡Sí! ¡Ahí va la Allison! ¡Ahí va la Allison! ¡Una, dos, tres! ¡Cúrre! ¡Cúrre! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué se va? No, 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 porque la tiras No, Eben, la tiras ¡Quedito! No, que ni quedito que diga No, la tiras papi Voy a preparar mi agenda de esta semana Para estar así organizada Y voy muy bien Me está ayudando mucho mi agenda Ya van varias que llevo decoradas Y pues nada más quería enseñar ahorita Cómo se ve Y a ver qué Cómo termina Y listo Aquí están más o menos de mi semana Ya lavé la ropa de Allison Aquí está La de más o menos una semana Es un pantaloncito Shorts Calcetines La ropa que le tengo que colgar La toalla con la que la baño Este es un traje de baño Que le dio Marcela Para que use el 4 de julio Que era de Cassie Estas son pantaloneras Que le tengo así como extras Para Como la mantengo mucho en un shortcito Si salimos o algo Nada más le pongo estas Para que anden la tierra o así Sus pijamas Son de dos piezas Estos son como vestidos también bonitos Y blusitas Muchos shorts Muchos de los shorts Los tenía guardados Entonces los saqué para lavarlos Y pues sí Este es Chavas Mi vecina Que si me está viendo Hola Este Ella me enseñó Cómo sacarle las manchas Por fin A mis A la ropita de Allison Que yo se las quitaba Con un desmanchador Pero no siempre No salió muy bueno Y este Como pueden ver Aquí tiene una manchita Café Y luego aquí abajito Otra Pero eso no es nada Comparado para como estaba Es pintura Con la que estoy pintando Los gabinetes de la cocina Así es que es pintura fuerte Y pues Yo A veces estoy llena de pintura Y esa vez la cargué Y ahí pues también la llené Pero esto no es nada Para como estaba De manchado Si lo hubiera tomado Foto antes Pero Se me pasó Y nada más Le di una estallada Antes Y la eché a lavar Y salió así Y para mí eso No es nada Así que Claro No lo voy a usar Para salir Pero para andar en la casa Así Con esas manchitas Está bien Yo me imagino Que a lo mejor Para la siguiente lavada Ya no se le va a ver nada Así es que con eso Estoy tallándole Toda la ropita A por ejemplo Esta tenía También estaba manchada De rosita Por el cuello De un jugo Y no se le quitaba Y con eso Se le quitó Y ya como pueden ver Está Completamente libre de manchas Y no hay como tener La ropa de Nuestros niños bonita Entonces ahorita Que se despierte Ya voy a guardar La ropita Y mientras estoy lavando Voy a lavarla De Ivancito Así que hoy toca Ropa más pequeñita Que es la más bonita De lavar No le duraron nada Esos barajos Lo acabo de sentar Y ya se los quito Porque Mami Te ven bien bonitos Ey No Déjate Te ven bien bonitos Mamá Ey Mamá Alí son Diles Hola Uy Hola Hola Eh 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 Bueno se dejó Uno de perdiz No Tú sabes que ahí no Alison Vente Ey No Vente Ay ya te pegaste Si querés ¿Qué hay ahí? Papi quiere agarrar algo No Ay Le gusta mucho la pelota de su papá a ella le gustan mucho las pelotas ellos ya están listos miren ella que bonita el Ivancito que ya se viste solo a ver, a Iván voltea ¿está listo para el video? ¿si? ok, gracias nada más dio falto pero como ando ahorita haciendo comida y pues ya no me va a dar chance hasta que llegue Iván ¿si papi? y pues ya no me va a dar tiempo hasta que llegue Iván y ya mero llega así lo voy a esperar para yo poderme alistar para grabar un video ¡alisa! ¡bravo! 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 ¡deja la que dé la vuelta! ¡sí va! ahí está que se va para allá ¡ay! ¡mira ahí está Loki! ¡sí! ¡ay! 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 Tengo una hamburguesa, Ivancito y yo. Así que mira. ¿Qué lleva? Diles qué lleva. Es el pan y luego. ¿Qué es lo que tiene, papá? Necesito cheese. Esperate que no. Falta, mira. Ah, le falta queso. Sí. Yo le hago con queso. ¿Tú lo haces o qué? Sí. Pero sale rollo y le hago es mi pez. Luego hay gotas así y así. Pero hay gotas como square. Y es una cheese. Mira, sí es una square. Ok, ya te ayudo a hacerla. Mira. Aquí, mira, aquí para que se vea, papá. Hola, ¿cómo estás? Mira. Te espero, cariño. Ponla aquí, aquí, hazla aquí, aquí. Mira, aquí para que se vea. Ok, ¿qué lleva? El pan y luego. Mira, le lleva un pan. ¿Qué lleva? El pan y luego. Y le... Carne. La carne. Y le pan. Ah, no. El queso. Y luego el pan otra vez. A ver. Esa calle. Está bien grandota esa party. Aplástalos poquito. Ah, y luego trae le sugar y ketchup, ¿verdad? Ah. No. Oh, oh, oh. A ver. Ponle primero el pan, papi. Y luego la carne. Ajá. Y luego el queso. Y luego la lechuga. Y luego la ketchup. Ay, ¿se tiene ketchup? Oh, se pegó ahí. Ay, mira. Mira, esto es una strawberry. Y le hice. Y luego atraes el pan. Aplástalos poquito. Ándale. Así no se te cae. Ah. Mira. Está asada de la patty. ¿Esta es que es en mí? ¿Qué? Una... Mira, también hay un Angry Bird, ¿no? También hay un Angry Bird. ¿Esta es? Sí. Ahí ven, mira, ya acá ve mi nieve. Sí.